La presentación de Indradevi, frase del día 25 de mayo. La misma la hemos tomado del escritor Carlos Fuentes. Y en la misma nos dice No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libre. Carlos Fuentes No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes Uno de los escritores más conocidos de final del siglo XX. Candidato al premio Nobel de Literatura en reiteradas ocasiones. Ha recibido premios como el Rómulo Gallegos, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica. Fundación Indradevi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Cerrar, olvidarse este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártelo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti Amor y Paz Amor y Paz